hola vegas aquí general en jefe camelsalve desde colonia camelsalve les saluda este chicos como lo vieron en el título del vídeo ha llegado ya la pascua a pocket dance y tenemos un nuevo insecto chavales tenemos nuevo insecto severetes vamos a enviarle un saludito a esta gente hermosa que está por acá madre me espérate no bro me está matando a mí es enviarle un saludo a dice este sex saludos a saúl saludos a megan saludos calent saludos juan y te saludos este sex saludos a maximiliano juan y te es a un villa civil sesión hola saúl un escaragor rinoceronte si es un escaragor rinoceronte gente a por cierto no van a dar mielada no va a dar mielada para conseguir el rinoceronte pues ya saben no seleccionan acá seleccionan por acá gente el huevito para los que no saben lo tienen que seleccionar como fuente y van a tener que recolectar comida comida específicamente si no no funciona y ella van a recoger el huevito eso le va a recargar estos mil rápidamente van a cobrar su mielada por acá y bueno básicamente con quitando la roa le dan 200 recolectando chocolate les dan 1 obteniendo mielada fido 1 obteniendo pero monas de a atacando uno encuentra los huevos de pascua 20 y mirando anunció uno más así se consigue ok tenemos huevitos de pascua llegó que como el cristal temo el que el christmas o el rinoceronte porque se parecen a nos dan patitas los huevitos en a mí los huevos me dan resina ex de dan resina mucho mejor los huevos dan resina patas y gemas ok aquí tenemos otro huevito eh a ver patas a ver resina se viene gente a traer de una a ver a ver dónde está el crack eh uy pero miren qué belleza miren qué belleza paporolo droga mi ejército tenemos el nuevo escarabajo severete entonces tenemos escarabajo de navidad escarabajo severete no son dos falta el otro siempre entonces vamos a ver escarabajo de las flores dice maggiorinita torcata un gadenis y separe que es terapapaporolo carriorapapapapapaparolo este escarabajo conocido por su dieta de flores es un polinizador vital para muchas especies de plantas contribuyendo a un ecosistema saludable y biodiversidad vamos a ver si es verdad a ver qué imagen pnc agarro ariel miren miren el escarabajo de las flores es bien bonito este es más parecido al que nos trajo ariel no algo así chicos vamos a calcular a ver qué es lo que le sube si la linea amarilla avanza un poco es porque tiene más velocidad de ataque no me puedo mover no me puedo mover chavales tienen la misma velocidad ataque velocidad de movimiento va a poner acá no me puedo mover ahí ustedes van a notar si tiene más o menos estoy tieso como una roca estoy tieso como una roca severete tiene más o menos tiene más ahí lo tienen tiene un pelo más de velocidad muchas gracias ariel eres su crack ariel gracias por traernos a esta criatura con un pelo más de velocidad lo cual no sirve para absolutamente una porquería la verdad y saben que me parece este escarabajo una pedazo de una obra es muy linda no le puedo decir porquería cuando lo veo no puedo decirle porquería es hermoso perdóname escarabajo sé que no es tu culpa es culpa de ariel que no te he hecho te hubiera aceptado más te hubiera puesto por lo menos más velocidad de ataque que si vale la pena no porque si explotarán mucho más rápido sería más difícil de matar amiguito pero no no te han puesto más velocidad que te han puesto velocidad de movimiento lo cual sirve para una porquería basura ahí está chicos nos vamos a ejercer nos venimos para acá nos venimos para acá venimos a funcionar funcionamos y 100% vamos a ver el daño de área calculen ustedes allí dice ahí está aquí desde a ver swan ok ahora 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 voy a calcular de nuevo eh a ver swan le llega como a la pata eh le llega ahí mismo eh a ver swan vayan calculando eh vayan calculando swan por las patas ok vamos a ver vamos a afunarlo eh ahora nuestro amigacho a ver es lo mismo es lo mismo gente el rey india rojo dice le rodea todo el cuerpo al navideño es lo mismo el rey india rojo dice para acabarla salió bujeado que dicen ustedes ambos tienen tres bueno vamos a hacer algo con este carabajo lo vamos a descartar y ya está no lo no lo quiero en mi ejército no vale no vale la pena me queda la carta eh de que lo tuve el que no tenga rinos le sirve obviamente buscan los cuatro estrellas nuevo su gracia tortuga y bienvenido a mi no me hagan caso porque es que yo tengo mi carabajo cuatro estrellas de navidad así que a mi no me sirve a mi pero ustedes si chicos no hagan lo que yo hice de borrarlo evidentemente obviamente no si no tienes rino para que lo vas a borrar eres retrasado bro madre mía pero que te pasa tío ah no hemos dado las skins vamos a ver las skins gente se me había olvidado eh tenemos una skin huevo que parece una garrapata literal es una garrapata chaval no me gusta no me gusta quéiversity todo qué es esto no pero qué es esto no me gusta cabeza de flor Esta, bueno, tiene que ver con la Esta tiene que ver con la Con la nueva actualización de la flor ¿Pero qué es esto, tío? Por favor ¿Qué es esto? No puede ser, ¿verdad? Incremente el daño de los hormigas soldados durante dos horas No sé si es el video de esta flor Me compro la skin con vestido XD ¡Puik! ¡Puik! ¡Ojo! ¡Puik! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que casi chocó, eh! ¡Uy! ¡Puik! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me monté, eh! ¡Que me monto! ¡Puik! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puik! ¿Cómo hago para saltar acá, eh? Espera, que tengo una estrategia, eh Tengo que mover esto para acá ¡Ah, no! No se mueve Madre mía, soy retrasado ¿Ahora cómo hago? ¡Ah, ya tengo! ¡Tengo, eh! Tengo una estrategia Me muevo para acá Ahora sí, gente Ahora sí puedo saltar, eh Ahora sí Esperen ahí ¡Puik! ¡Puik! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Y soy un crack, eh! ¡Soy todo un severete, eh! Me muevo para acá Me muevo para acá, eh Ahora sí, eh Ahí voy ¡Puik! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!